Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ale, muévete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, Eloy! ¡Debarátala! ¡Debarátala, Eloy! ¡Gracias! 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 ¡Dale, maravilloso machujará! ¡Hasta! ¡Destrózala! ¡Destrózala! ¡Aquí! 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 ¡Viva! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Sucar! ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Me voy! ¡Me voy pa'l trabargo! ¡Qué bárbaro! ¡Dale, ángel! ¡Dale, ángel! ¡Ángel! Y... No, no! ¡Dale, ángel! Ya fue la licencia ¡Papá! La vento contraria en la cueva yo ¿Sabe lo que es? Eso No la recuerdo Yo quiero que me tenga la taza Porque siempre Se acuerda Que no se pueda Eso Adiós Que no se pueda Que hace daño Que pena Y se acaba Hoy No se pueda Pero no hay que decirlo mejor que lo que digo Que triste pasa Que triste cruza Olvida el gol No se derrumba Como frayera Como la tima Que sí 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 Qué Body De De